¡Suscríbete! Hola, buenos días amigos de Talavera, otra vez de nuevo, ¿por qué no decirlo? Hoy hacemos una panomámica y estamos en el puerto del Pico, esto antiguamente los romanos ya subían al puerto del Pico, ¿qué os creéis? Y con rodillas, tocando rodillas Vamos a ver a una de las protecciones que tenemos de los compañeros del club como a la chaqueta, la ha tuneado y la ha puesto como podemos ver perfectamente, una compresa con alas Siempre con alas, siempre con alas que si no se mueve Kiko, aquí el compañero que tiene las compresas con alas, pues tiene pérdidas ¿Qué vamos a hacer? Tiene algunas pérdidas y se da Bueno pues nada, que otro día más, ya en próximos capítulos vamos a ir enseñando nuevas protecciones ¿Está yendo? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!